... ... ... ... ... ... ... ... Hay otra sesión sobre bibliotecas antiguas, pero aquí no la vamos a ver. La de hoy solamente es Alejandría y unos teatros, unos pocos teatros. Bien, pues buenas tardes. La charla de hoy está centrada en, valdría decir, la biblioteca de la Antigüedad. Una biblioteca, la mayor conocida de todos estos siglos, que llegó a albergar, se estima, unos 700.000 volúmenes entre papiros, rollos, libros encuadernados, etc. Y que estuvo funcionando durante casi 800 años, es decir, 8 siglos. Para que se hagan una idea de lo que estoy diciendo, y como hablo mucho y luego a lo mejor se me olvida, un dato aquí y un dato allá, luego lo tengo que ir colocando cuando repaso las sesiones, les sale lo siguiente. La imprenta se inventa en 1400, los tipos móviles de Gutenberg, más o menos por ahí, que ya existían en China. En China, ahora les daré las fechas, en un momento ya había tipos móviles para hacer cosas así, pero al dato a lo que voy, en tiempos de la biblioteca, en sus mejores tiempos, parece que llegó a albergar del orden de 700.000 documentos, entre todo tipo de cosas. En 1200, en la Catedral de París, París en estos tiempos, Notre-Dame, eróticos, es la capital de Europa, la más, vamos, dice allí, dicen sus, en las cónicas entonces, que había 3000 libros, y eso era, vamos, que eso era un bibliotecón. Pero sabemos, hoy sabemos que en realidad no había 3000, solo constaban en existencias unos 1200. Esto es más de 1000 años después de que la biblioteca de Alejandría deja de funcionar. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y al final veremos un teatro pequeñín, que claro, la Alejandría Antigua está debajo de la ciudad actual. Es lo que pasa por muchas de las ciudades romanas y griegas. No todas, las que están en mitad del campo, pero igual, las que están en mitad del campo, vas allá a desenterrar y ¿qué sacas? Pues cuatro piedras, ¿qué vas a sacar? Ahí no queda nada. El Egipto tolemaico, ahora veremos lo que es, nos iremos situando con todo esto. La próxima semana haremos una clase similar, pero en vez de biblioteca así, solo centrada en teatro. La Cirenaica, algunos de los personajes que van a ver hoy son de la Cirenaica. Concretamente, un señor que midió la circunferencia de la Tierra y se equivocó en 40 kilómetros. Bueno, si contamos en estadios griegos, creo que son 400, pero si contamos en estadios egipcios, que eran los que se utilizaban para la construcción en aquellos tiempos, se equivocó en 40 kilómetros, que hay que echarle. Es decir, sin espejitos, ni astronautas, ni nada. Solo con la luz del sol, el cálculo de la sombra, figuras de lo que llamamos geometría o trigonometría y el poder de la razón. Calculando órbitas, conos, distancias, sombras... Este fue Eratóstenes. Eratóstenes es de Cirena, una de las ciudades que veremos el próximo. Este es tema de examen. Haremos dos sesiones dedicadas a otros teatros y ciudades espectaculares. Ya verán lo que sale aquí. Y después ya estaremos en Grecia, como les he comentado. Bien, pues, Alejandría recibió ese nombre porque fue fundada por Alejandro Mack en torno al 300 a.C. Esto que vemos aquí es el Mediterráneo, pero el Mediterráneo es muy grande. En tiempos de Alejandro, Alejandro llegó hasta la India con sus conquistas, trajo elefantes y toda clase de cosas. Alejandro, en el 300, fundó una ciudad aquí, en el delta del Nilo y deja como gobernante al primer Ptolomeo, por eso se llama Egipto Ptolomaico. Es decir, las sucesivas dinastías que gobiernan, que gobiernan Egipto, después de que Alejandro funda la ciudad, en estos tiempos Egipto y los fadaones y las momias y las pirámides siguen ahí en el desierto, pero toda la costa y el Egipto urbano, digámoslo así, es helénico. Son las primeras personas que viven allí, pero los gobernantes son griegos, romanos después y la forma de vivir en la ciudad y de comer. Todo se respeta. Tú puedes seguir adorando a nubes y a quien quieras, pero la autoridad política y el modo de vida es ya más lo que llamamos occidental, romano. Ténganlo en cuenta. Esto es todo desierto. Es decir, el norte de África son cadenas montañosas a veces y la costa, la línea de costa, sí que es muy importante. Está plagada de puertos militares. Cuando veamos Cartago, ya verás las reconstrucciones que se han hecho de Cartago. Lo que quiero decirles es que Alejandría es la capital del mundo antiguo. Dos siglos antes lo fue Atenas. La capital quiere decir aquella ciudad donde todo el mundo sabe que se le tolera y donde está lo último, lo más avanzado, lo más como hoy diríamos Nueva York o París. No es que en otras partes no pueda haber cosas, sino que tú sabes que si vas allí, allí está el crisol de la pintura, de la matemática, de la música, de todo lo que quieras. Alejandría brilló como tal y es una de tantas ciudades que hay aquí en la costa del Nilo y lo que llamamos Egipto tolemaico es el propio Egipto desde la fundación de la ciudad. Él deja un general que se llama Ptolomeo y sus sucesivos hijos, Ptolomeo I, Ptolomeo II, hasta 14, 15 creo que hay, todos los siglos que vienen después. A eso es a lo que se llama Egipto tolemaico. Aquí tenemos un mapa donde se representan algunas, no todas, de las ciudades griegas o romanas con teatros que se hayan localizado. Aquí no están indicadas todas, hay casi mil y no con un teatro. Muchas de ellas tienen dos y hasta tres, ya lo dije. Y uno de ellos suele ser un local más chiquitito, de la misma forma, cubierto para conciertos, tanto de instrumentos, eso ya lo veremos más adelante, como de voz. Es decir, hoy vamos a ver esta zona de aquí y la biblioteca y en la próxima clase veremos la Cirenaica, que es esto, y algunas ciudades de esta franja, porque es todo desierto. Esto es la Libia, esta de Gaddafi, todo esto que hemos visto estos años en la tele. Pues solamente la línea de costa, los diez kilómetros si quiero, un poco más. Y aquí hubo algunas de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Por ejemplo, Leptis Magna está aquí, a la que llamaban la Roma de África. Ya veremos fotos de sus ruinas. Se sitúa, ¿no? ¿Ven dónde estamos? Puyera está aquí. ¿Sí? Esto es Cartago, la actual Túnez, después todo el Golfo de Libia, la Cirenaica, y aquí empieza Egipto, aquí debajo está el Nilo. ¿Sí? ¿Estamos? Aquí vemos lo que les decía. Esto es el Egipto tolemaico, son provincias del Imperio, o diócesis, las llaman también en los últimos siglos. Y aquí tenemos la Cirenaica, es todo esto. Esta zona de aquí. ¿estas sufrir el incentivado? Esta zona de aquí. La Cirenaica, tecla. Gracias por ver el video.